Ten Cristina, sígueme majando el ajo y el perejil. Este es el principal ingrediente de los repápalos. Sí, con luego la miga. Miga. Esta miga te diré que no es de hogaza. Bueno, ya lo ves, pero da muy buen resultado. Bueno, además si se repapa bien, que luego lo vemos. Luego están los huevos batidos, que he puesto 6. ¿Te parece bien? Sí, yo creo que sale cantidad suficiente. Y luego tenemos la cebolla picadita con la hoja de laurel para la salsa y sal. Pues vamos a empezar nuestro trabajo. Dime una cosa, Cristina. Ya estás en derecho y ¿cuándo se te despierta la conciencia política? Porque tú eres una mujer muy politizada. Soy una mujer consciente de lo que ocurre en mi país. Lo ocurre a tu alrededor. Ocurrió, fíjate, quizás porque siempre había tenido un sentido de preocupación por las cosas. Y aunque mi familia, pues era una familia muy de derecha y una familia estupenda, pero yo me fui en primero de facultad en el verano a una campaña de alfabetización al sur, a enseñar a leer y a escribir a jornaleros. Me mandaron a un pueblo de Granada, a Lama de Granada, y allí ya empecé a pensar que la vida era otra cosa y empecé a conocer lo que era el paro. Y que tenías que tomar parte. Y a partir de ahí, pues ya llegué a Madrid y cambié muchísimo mi preocupación en la universidad, mi preocupación por la cultura, por descubrir las cosas que estaban prohibidas, y de ahí empezó mi conciencia política. Claro. ¿Y has tenido más satisfacciones que disgustos en este terreno? Bueno, yo siempre he estado contenta, porque he tenido como una confianza absoluta y un optimismo de que el futuro iba a ser siempre nuestro. Que gusto ser como tú. Absolutamente. Además, que incluso haber descubierto la propia conciencia de mujer, que tú sabes que descubrir la conciencia de mujer es algo distinto, aunque estemos aquí más... No, no, pero esto no tiene nada que ver. Es absolutamente distinto que el hecho de nacer mujer. No tiene nada que ver, exacto. Y descubrir también tu condición de mujer y tus derechos me supuso hacerme otra persona y cambiar. Sobre todo que puedes nacer mujer y te imponen unos derechos y unas costumbres que tú no las quieres, pero que no tienes más remedio que aceptar por el entorno. Y entonces, muy bien, lo que dices es, al despertar la conciencia de mujer te das cuenta que todo lo que te he enseñado es una filfa y una facha. O casi todo. Algunas son muy prácticas, porque a mí lo de que me hayan enseñado a cocinar me gusta porque me permite hacer estas cosas. Así estamos las dos aquí, claro. Cuanto más feliz he sido es cuando he descubierto esa otra conciencia. Yo creo que ya tengo muy batidos los huevos. ¿Te parece que vais echando para ver cómo empapa? Sí, porque así se va remojando. Si quieres te ayudo yo. Es curioso porque incluso las... Que me da mucha rabia a mí eso. Las personas que de repente creen que no es compatible, o sea, cuando ya dicen una mujer que ya es independiente, sus ideas son mucho más liberales, y eso no tiene nada que ver ni con coser, fíjate que está también tan denostado. Bueno, yo me hago mis trajes y cuando puedo, pero lo que pasa es que no tengo tiempo y la vida va evolucionando. No hay nada que sea fundamental en tu vida ni que sea tu meta, sino que para ser una persona completa, pues todas estas cosas te ayudan. Pero a mí lo que más me ayuda es ser una persona independiente, económicamente independiente, satisfecha profesionalmente y satisfecha en la vida cotidiana también, en estas cositas. A mí me parece que... Que son muy relajantes en muchos momentos. Pero para muchísimas mujeres es una obligación absolutamente insoportable, aburrida. Cuando es insoportable y aburrida es cuando no puede ser. Pero que desgraciadamente en muchos casos es así, ahora nosotros podemos hacerlo al mismo tiempo que tenemos otro trabajo, eso ya es el colmo de la satisfacción. Y además hacerlo para muchas más mujeres. Si quieres te voy echándolo del ajo y del perejil. Es lo que te iba a decir, porque yo veo que ya va empapando muy bien, quizá pongamos un poquitín más de pan después de ver cómo sigue. Sí, pero vamos a irlo mezclando ya con el ajo y el perejil bien machado. Vete echándolo. Fíjate, te decía lo de coser, porque yo lo tuve ya descubrí, estaba sola en mi casa, se habían ido todos y estaba sentada debajo de una higuera, que eso ya es un placer. En una sillita esa de toda la vida que tú habrás visto, las pequeñitas de costura. Eso ya es. Entonces me senté a coser que hacía como siete meses que no lo hacía. Y me entraron unas ganas de hacer cosas a punto de cruz. Yo creo que cuando además tienes una vida profesional de hacer 80.000 cosas, eso se convierte no solo ya en un hobby, sino en una aportación. En una aportación. De sentimientos tuyos que te apetece. Sí, sí. Un recuerdo, por ejemplo, a mi tía Pilar, que hacía muy bien el punto de cruz. Un recuerdo a mi abuela, yo qué sé. Yo también me hago muchísimas veces los trajes. Y ayer además estuve arreglándome cosas de esas viejas. Eso no lo sabe nadie, qué maravilla. Que le da un toque y todo eso. Hombre, otro los compro y además porque no tengo tiempo. Pero realmente me gusta mucho. Y en esta evolución de la cocina, yo me he dado cuenta de cómo tu vida la adaptas también a la cocina. Y cómo ha ido cambiando y cómo lo vas compaginando con tu propio trabajo. Con lo que tengas que hacer y además una dedicación a la casa. ¿Te parece que esto lo dejemos empapar de sabor durante un cuarto de hora? Sí, porque así luego lo podemos freír mucho mejor. Muy bien. Échame los últimos repapalos. Así van bien doraditos, ¿verdad? Sí, están quedando un tamaño estupendo. Lo que decías tú antes, este es un plato de remedio que solo empleas la miga. Es un... Yo creo que ahora en esta época de crisis no te creas que era un plato sofá. Claro. Antes eran los platos de la posguerra, que nuestras madres ingeniaban cantidad de cosas. Sobre todo la tuya que erais seis. Sí, para darnos de comer y no gastar mucho dinero. A ver, da para un tercero, mira qué bien. Pues ya está. Nos va a salir muy abundante. Pero dejamos que se frían ahí. Dime una cosa, Cristina. Yo ya te dejo estudiando derecho. Cuando terminas tienes muchos casos enseguida. Bueno, yo empecé... Entonces solo me dedicaba a defender trabajadores y presos políticos. Porque entendía que era lo que más necesitaban defensa. Defensa. Y había menos abogados dedicados a eso. Y la verdad que teníamos, pasábamos más hambre. Y entonces me casé también, no ganábamos casi dinero. Y era en la época, además, que empiezas tu independencia, tu protagonismo en tu vida. Que tienes tus amigos. No te preocupes, miraba por si acaso. Y que realmente quieres hacer comida solidaria. Ya empezó otra etapa. Mira, ya hacíamos arroces de todo tipo. Claro. Hoy a esa presión así de grande darro. Venía toda la gente, las mujeres de los presos. Yo me acuerdo que incluso los presos políticos en la cárcel a Saborido. Que yo le quería muchísimo a Eduardo Saborido. Que ahora está en el Parlamento andaluz. Sí. Pues yo me acuerdo que le encantaban las mollejas. Y yo aprendí a hacer mollejas para llevárselas a la cárcel. Para llevárselas a la cárcel en domingo. Y además, me acuerdo en unas navidades que él quería tomar manzanilla de San Lucas. Y yo le escondí debajo del hielo y de marisco unas botellitas de manzanilla de San Lucas. Porque la cárcel no dejaban entrar. Y colaron las manzanillas. Oye, pues igual que la botella pudiste colar una pistola o una lima. Oye, yo estaba convencida que iban a salir por la puerta grande. Porque no había que escaparse. Por esas cosas no había que escaparse. Y la verdad que el futuro nos dio la razón. Salió por la puerta grande de la cárcel de Jaén. Que yo le fui a esperar. Qué alegría tendrías. Porque era de tus primeros casos, ¿no? Bueno, fue de uno de los primeros, señor de Público. Lo defendí tantas veces que ya no lo hizo. Pero, indudablemente, era una época de una gran combatividad. Y que empezaron enseguida a llegarnos muchísimos casos. Es decir, que fuera del principio... Así que, teniendo ya tu trabajo de abogada, tendrías muchísimo menos tiempo de hacerte tus propios trajes y de guisar. Sí. Por supuesto que aprovechaba el tiempo libre. Porque me parecía que eso era como bastante importante. Mira, voy a quitar si parte del aceite porque me parece a mí que es excesivo para hacer la salsa, ¿no? Sí, sí, deja solo un poquito para rehogar. Madre mía, cuidado. Estoy organizando una que más vale que no lo siga haciendo. Espérate. Que me da mucho miedo porque además está caliente. Que quema. Sí. Mira, deja solo lo justo para ir rehogando la cebolla. Yo creo que lo justo para la cebolla es esto, aunque luego quitemos y sobresale. ¿Te parece? Sí. Echamos ahí la cebolla. ¿Y la hojita de laurel al mismo tiempo o la rescato? La rescata, porque yo creo que es mejor, con el agua le suelta más el sabor. Ah, sí. Y luego le echamos un poquito más del majado de ajo y perejil. Sí. Majado de ajo y perejil, la hojita de laurel y el agua suficiente para hacer un caldo, ¿no? Sí, yo la dejaría ahí que se rehogara un poquito, que ya sabes que es como le suelta el sabor bien a la cebolla. Muy bien, lo vamos a dejar un cuarto de hora. ¿Te parece ese punto para la cebolla? Sí. Yo creo que ya podemos empezar a echar el agua. Como hemos hablado tanto, que este es un plato barato, lo podemos hacer con agua. En otro caso, emplearíamos caldo de carne. También se puede, pero como ya le da bastante sabor el majado este que hemos echado. Claro. Bien así. No, para tanto repápalos un poco más, ¿te parece? Y ahora hay que echarle azafrán, o bueno, colorante. Sí, bueno, yo tengo un colorante, da también un poquito de sabor, a ver si te gustan así. Que es la cúrcuma que emplean los árabes. Sí, porque además le da más sabor que... Eso es, como ya está, pero no he hecho mucho, ¿eh? Voy a echar, a ver. Que le dé color. Eso es. O sea, que la salsa así no... A ver, un poquito más de color, ¿te parece? Sí. Oye, cuéntame esa anécdota de la ducha que a mí me chifla. Voy a volver a echar que no se desperdicie nada. Bueno, pobre. Es que como yo me quedé viviendo en la casa antigua de mis padres, que ellos se cambiaron a una nueva, y entonces cuando me casé seguí viviendo allí y quería hacer una ducha, pero la casera no me daba permiso. Y entonces llamé a un amiguete de la construcción, que además era humanitas, y me hizo una ducha preciosa sin que se enterara la casera. O sea, se acaba el escombro y todo sin que se enterara. Y vivía debajo de mi piso, la casera. Y luego supe, y no me extrañó nada, porque al final la acusaron de haber hecho el túnel de lo de Carrero Blanco al mismo albañil que me hizo la ducha, y no me pareció ni incluso que se enterase la policía, me parecía que era normal. Era realmente humanita. Sí, sí. Oye, de sal, ¿cómo andamos? Ay, de sal, se me había olvidado echar a la cebolla, tienes toda la razón. A mí hay que recordarme las cosas, ¿eh? Pues con un poquito de sal... Te pierdo el oremos. Yo creo que ya le empezamos a echar los repápalos. Cuidado, a ver si van a estar todavía calientes. ¿Puedes? También, yo puedo. Lo echamos con la mano. Lo echamos todo a mano, sí. Que va mucho mejor. Hemos hecho muchísimos. Ojo, si es que cuende mucho lo del pan ese. Se puede dar de comer una familia numerosa, sobre todo luego acompañado de unas ensaladas, ¿no te parece? Sí. Esto como plato fuerte, mujer. Y además no hay que dejarlo cocer mucho, porque como están hechos, más que nada es para que se quede más sabrosito. Claro. Es como una tortilla guisada, una cosa así. Es lo que te iba a decir, que es el mismo guiso de la tortilla guisada. Pero yo creo que es más sabroso y más barato. Bueno, pues nada, yo creo que lo dejamos. Con cinco minutejos, cuando ya cueza la salsa bien. Y yo creo que con esto ya queda un plato muy bien dispuesto. Y yo creo que con esto ya queda un plato muy bien dispuesto. Y yo creo que con esto ya queda un plato muy bien dispuesto. Y yo creo que con esto ya quedó muy bien dispuesto.